¿Están listos chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Uh! Y ahora, desde el fondo de bikini ¡Ajá, jájá, jájá! Y se que sos ¡El sapo! Vivir en una piña debajo del mar Su cuerpo absorbe y sin estallar El mejor amigo que podrás desear Y con uves les vas a explotar Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja ¡El esponjo esponja! ¡Ah! Vivir en una piña debajo del mar Su cuerpo absorbe y sin estallar El mejor amigo que podrás desear Y con uves les vas a explotar Bob Esponja, Bob Esponja, Bob Esponja ¡El esponjo esponja! ¡Ah! Para todos los guapanguenos que aportan